Recordarán que yo les contaba que para desconectar del estrés y la vorágine diaria era necesario viajar. Pues bien, también se lo recomiendo para relativizar. Cuando viajamos nos resulta más fácil comprender otras formas de actuación y cómo en otros lugares se enfrentan a los problemas de maneras distintas y encuentran soluciones alternativas. También nos sirve para valorar mejor nuestras virtudes y hacer un análisis autocrítico de nuestras desventajas. En definitiva, viajar nos ayuda a ser más tolerantes y abiertos, apreciar más lo que tenemos y atajar mejor nuestras carencias.